Música Pablo López Castillo, venimos de la ciudad de Ibagué, acompañando a mi hijo Santiago López, que juega de lateral izquierdo. Música Santiago es un niño comprometido, es el mejor de la ponifútbol, porque le gusta el deporte, porque se sacrifica, porque cada vez hace lo que el profesor le manda y porque juega en conjunto y ayuda a sus compañeros de equipo. Música Yo sueño viendo a mi hijo empezando con el glorioso deporte de Solima, viéndolo jugar en nuestra Ibagué del alma y representando a nuestro departamento y después lo que Dios quiera, pero primero empezando con nuestro glorioso deporte de Solima. Música En Telemedellín, aquí soñas y aquí te ves. Atletico, vamos Ibagué!